Hola Clan Poderoso, aquí os traigo nuevos productos terminados, lo he puesto en la otra parte de la cama, porque lo he grabado más tarde y en esta parte pues hay más luz. Primero empezamos con Lidl, os voy a enseñar esta bebida de mango que estaba muy bien, ahora me acuerdo si estaba de oferta o era de Lidl Plus, diría que era de al folleto, y la verdad me gustó mucho, si os gusta el mango, tiene el sabor de la fruta, 100%. Después el pan de pipas que lo he vuelto a comprar, este pone nueva receta, está muy bien, me encantan las barritas estas de pan de pipas. Estos son gambas saladas, gambas cocidas, que estaban también al 30% de descuento para los papis, lo disfrutaron mucho. Después esto que es mi capricho, me encanta el chocolate blanco, y habían estos morenazos, de chocolate blanco, que bueno, que muy morenos no son, pero la marca se llama así. Otra cosa que me encantó es esto, que también repetiré, es una salsa de tomate con aceitunas y alcaparras, con vino, que son como salsas italianas para la pasta, y está buenísima. Después este Krustichok, que era un chocolate así crujiente, ya lo ves en la foto, pues es exactamente así. Si os gusta este tipo de chocolate que tiene como arroz inflado o algo así, está muy bueno. Bueno, después esta mermelada de fresa, de la marca Gourmet, esa la compramos en Bonaria, pero tienen en varios sitios, creo que en Carrefour, en el Corte Inglés, es una marca que la podéis encontrar en cualquier sitio. Y está muy buena también, la abrimos y bueno, desapareció en nada. Después esto es de una tienda de Barcelona, cerca del centro comercial Diagonal Mar, pero es una tienda de estas, como un bazar, pero que tienen también comida. Y esto eran unas pipas saladas, pero de estas peladas, aquí no lo pone, dice artesanos autoeste, pero bueno, eran pipas de estas saladas, pero peladas, para poner en ensaladas o no sé, también puedes hacer al aperitivo con ellas, pero normalmente son para cocinar. Y esto eran cacahuetes, que estaban muy bien, porque las bolsitas estas valían a un euro, cacahuetes salados. Este sí que es de marca, es de Grefusa, esta la Baturrica no la conozco, pero bueno. Después de Mercadona, tengo esto, este guacamole, que lo probó mi hermana en la verbena de San Juan, que lo trajeron unos amigos y me dijo, lo tienes que comprar, y la verdad está buenísimo. Veis, pone aquí hacendado, no sé si enfoca, es de Mercadona, y este es el bote pequeñito, hay el grande, este es de 200, el grande me parece que es de 300 o 350, no me acuerdo. Pero como no sabía si nos gustaría o no comprar el pequeño, pero sí, sí, voy a repetir. Va en mi top de guacamoles en segundo lugar. El que me gusta más es el de Bonaria, que es guacamole estilo mediterráneo. Después este, que este me gusta mucho porque lleva picante, lleva jalapeños. Y el de Lidl es el que me gusta menos porque casi no pica. Después de Carrefour, hemos comprado esto, que eran unas guindillas en vinagre típicas. Pone Carrefour extra. Estaban muy buenas, si os gusta el picante, vale la pena. Después yo aprovecho el vinagre este para las ensaladas. Y esto eran unas alcaparras, también un pote pequeñito de Carrefour. Bueno, esta semana no tenía muchas cosas porque gastamos más de todo lo que veis aquí. Pero me gusta ir poniendo las cosas que no habéis visto para no ir repitiendo. Porque si no, pues pondíamos siempre, yo que sé, que si pan, que si leche, que si comida del perro. Así que os voy enseñando los productos que voy acabando, que hemos comprado en diferentes supermercados o que son productos nuevos, para daros más que nada mi opinión y deciros si voy a repetir o no. Y como veis, me gusta todo y casi siempre repito. Bueno, y hablando de repetir, en el bonus tenéis productos de huerto. Nos vemos. Bueno, si has llegado hasta aquí, no te vayas, hay muchísimos vídeos más. Y dime qué contenido te gustaría ver. Pide sin miedo, es gratis.